¡Tres, dos, uno! ¡Era por el salvavidas! ¿Te hago así como MJ o ya te saco la vida? Este me acota como Riva, este nos salva en la selva Y ahora ya está mi jaulía Estás en la selva pero no puede la serra ¿Vos querés ganar y mostrarme de esa guerra? No es la salvación esta perra Porque la salvación es el miedo y este ahora se me aterra ¿Esto es delgado? ¿O me ves gordito o me ves holgado? No seas atrevido, no te cagues de la risa Porque ahora estoy la brisa como demasiado salvado No es la selva pero le voy a ganar este se desintegra Hablo de la comida y salvación con la perra Porque en mi jerga como siempre es selva negra Para uno raflar es una condición Para otro solamente fluir con esta entonación Escucharon al maricón Para nosotros es Mauri Ríos Para él la salvación Este es solo un retrasado Que viene a hacerse el que rapea zarpado Ay yo tengo respuestas en todos lados No se salva si le tira respuesta pelado Bueno has adelgazado Seguiste mi consejo de comer pan salvado Seguiste mi consejo de ir adelantado Tu hubieras quedado por otro lado sentado Se salva, se salva, se salva Hoy las cruces son luces de mi alma Hoy se salva en la salvación No se salva ni Yoli, ni este, ni mentor Hoy ya llegó condición Llegó el mentor Llegó el rap Llegó el motor Llegó la aleatoriedad en la canción Hoy no te salva Ni una bendición Una transacción Fuerte ese aplauso Che, che, van arriba Loco perro De esto se reprende La concha de su madre Dale, dale Arranca Dale, dale, dale perro Dale, dale perro Che, che, che Che Che, che Che, che Che, che Che Derrima cualquiera Al ritmo no le pega Este raperito conmigo se queda afuera Pero mírale Ante la caripela Y no de barba roja Y yo vine de manos de tijera Por eso la inicia Al golpe no le pego Al golpe yo le doy caricia Yo cumplo los deberes No ganó el Maury Flow Tú perdiste hablando más de las mujeres Hablo más de las mujeres, cabrón Pero, hermano, en una improvisación Yo no lo haría bajo la luz Y también el día Vos decís eso Y abajo sos una porquería Yo soy la porquería Y vos hablando de las mujeres todo el día Entonces yo le digo a esta liga Quiero, con el pelo de mamaluchana Es hipocresía ¿Qué trabajaste? ¿Qué trabajaste gordo maricón? A Junior te le hiciste hermano El bravujón ¿En serio? ¿Te faltan huevos? No aprendiste de la escuela El bravujón Es el que tiene más miedo Aprendí valores sin solizo Aprendí los valores Y ahora los tengo crónicos Vivo comportándote como homogónico No te basta bater a las mujeres Y ahora sos homofóbico Chau 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 chau